¡Hola! ¿Qué tal, Majoni? Bienvenido, bienvenida al Giro of the Storm. Soy Oli, por si aún no me conoces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos, nos hallamos aquí reunidos en Santuarios Infernales. Es tres liga de equipos, como viene siendo habitual en estos últimos, este último mes, más o menos. Y... y veo por ahí un murky. Y han empezado los vaneos. Veo por ahí un murky, me preocupa. Me preocupa. En realidad, Santuarios Infernales, murky está bien, ¿eh? Murky... murky está bien, está bien, está bien. Confío en murky. Han empezado los vaneos. Nuestro equipo, Ceratul y Genji. Vale, el equipo enemigo, Malganis. Y se lo están pensando, seguramente caerá un diablo por ahí. Espero que no sea garros, que no sea garros, por favor, que lo quiero jugar. Que lo tengo pre-piqueado. Garros no, garros no, por favor, garros no. ¡Oh! Cristal Oscuro. Adoro los cristales oscuros. ¡Santuarios Infernales! Ya sabéis, es el mapa de... 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 de los castigadores. Que hay 40 bichejos alrededor de un altar que hay que matar rápido. Por eso decía que murky está muy bien en este mapa. En realidad, para limpiar. Es súper bueno, con el plez globico. Pero... Bueno, tenemos que tener paciencia al principio. Ya sabéis, es que... Murky es un personaje que en general, en liga de equipos o de héroes... No suele funcionar especialmente bien. Porque hay que llevarlo... Uf, tiene una diablo. Hay que llevarlo... Ser preciso con él. Como os decía, garros, va a ser mi personaje. Es nuestro tanque. El equipo enemigo ha empezado su configuración con diablo, que estaba abierta. Así que... Vamos a tener un diablo delante, no me preocupa. Tenemos un garros. Y... Gaslow, gaslow... Eh... Puede ser un peligro para murky. Yo me plantearía ese murky. Porque gaslow te repienta en línea, yo creo. Gaslow también es un personaje que... Vemos poco en liga de héroes o de equipos, sea cual sea. Sobre todo en rangos altos, se ve poco. Cumpliría una línea y es más que decente para limpiar ahí los bichejos y sacar el castigador. Nuestro equipo ha continuado su configuración con Kaelzas. Ana, me gusta ese combo. Kaelzas, buenísimo para limpiar. Buenísimo en todo, Kaelzas. ¿Para qué engañarnos? Es un personaje que tiene mucho rango. Te deja ahí bombas vivas. Te hace mucho... Bueno, Kaelzas. Siempre y cuando cuidemos su posicionamiento. Yana, desde los cambios, está increíblemente fuerte. Además, tiene sinergia. Si es que van a no estimulantes con Kaelzas. Aunque, ojo de Eurus, ha ganado y mucho, eh. Desde los cambios, mucho. Carnicero baneado en nuestro equipo. Me asume bien por qué. Bueno, sí, porque es murky. No, quiero un carnicero. Y Azmodan en el equipo enemigo. Creo que Azmodan no iba a ser nuestra elección. Aunque no lo sabemos, porque hay uno que no ha piqueado. Buen pick también para este mapa. Buena limpieza de líneas. Hanzo, por su parte, que aparece en el equipo enemigo también. Es un gran pick para esta línea. Es un asesino que te hace mucho daño más. Tiene gran limpieza, sobre todo con la Q. Para los castigadores a nivel 16. Con la penetración, y te cuento. Orfea también aparece en el equipo enemigo. Doble asesino a rango. Orfea, escurridiza. Aunque tengo a Garros, que puede dejar la parada en el sitio. Ya veremos. Y en cuanto a limpieza, no está mal del todo. Sin embargo, no es de las mejores magos para ello. Caeltas, por ejemplo, es mucho mejor. O Guldan, o hay otros mejores. Azmodan mismo es mejor que Ocea. En cuanto a limpieza. ¿Y? ¿What? ¿Y es ETC a qué ha venido? Cuarto pick de nuestro equipo es ETC. Que no sé a qué ha venido. Tenemos agarros de tanque. Y nos va a faltar todo el daño del mundo. Tenemos un murky también. Murky estaba guay. Hasta que ha aparecido ETC en la ecuación. No sé muy bien cómo vamos a apañar esto. Ya puede hacerse buil agresiva. Y podemos cubrir bien a Caeltas. Ha sido muy difícil hasta late game. Murky necesita escalar. No me gusta nada. Ahora nuestra configuración del equipo. Iba más o menos bien. Murky estaba... Ya, ya, ya. Pero bien llevado es guay. Sin embargo, ETC. ¿A qué ha venido? No, no he entendido. No he entendido ETC. Pero, oye. Es lo que tenemos. Último pick del equipo enemigo. Encima tienen un Karazin. Que es un support de lo más agresivo. Te engancharé con mi hacha. Que a veces es una silla. Porque me pusieron ahí una silla una vez. Y funciona como el hacha. Primer talento con Garrosh. La misión de la Q. Es lo que más me gusta. Me gusta, me gusta. No sé. Es un buen primer talento también. O sea, tampoco es que sea muy extraño. Vemos también Murky ahí con Sobornar. Y el resto de talentos. Karazin va DPS. Lo veo crudo esto. O sea, estaba bien la partida. Hasta que ha aparecido ETC. No sé cómo nos vamos a apañar con ETC. Es decir, tenemos a Murky en el solo. ¿Vale? Y en grupo de cuatro. Solo Caeltas de DPS. Bueno, si Caeltas lo hace bien. Caeltas es un personaje. Es un hipercarry. Es como Gul'dan. Puede ser único DPS en el equipo. Pero lo tiene que hacer muy bien. A ver qué pie calza este Caeltas. Mientras me escabullo por el lado. Típica estrategia de Garrosh. A ver si pillo a alguien. En Montura y desde el set. Tengo aquí un Karazin. No le he tirado muy lejos. Tampoco está atenta la gente. Hay uno parado por ahí. Y Caeltas ha recibido la vida. Ana estaba parada. ETC no sé dónde estaba. Ahora está por aquí. Y Murky está en la línea de abajo. Al menos a Carnicero lo podemos matar al final. Esa Q ha sido suficiente como para que no se fuese. No sé por qué está Murky abajo. Lo intercambiamos con Caeltas. No hay que perder a Caeltas nunca. Mal. Mal. Mala señal. Ya os lo adelanto. Estoy escribiendo un montón de daño aquí a lo tonto. Menos mal que Ana me cuida. No sé qué hace Murky abajo. Murky debería estar arriba. ¿Quién se va a hacer solo? ¿ETC? No entiendo. No entiendo. ETC. No entiendo. Has pensado como una vaca. Porque qué pinta ETC aquí. Cargando la misión de la Q. Y manteniendo un poco a salvo. Mientras esquivo los dardos de Ana. Siempre. Gracias. Es que lo esquivo. Bueno, me he esquivado. Estaba moviéndome y no me ha acertado. Aquí no sé qué estoy haciendo. He intentado enganchar a Orfea. Pero menos mal que tenía curación ahí. Que tengo una Ana detrás. Pero eso. Que tienen dos DPS. Que me están crujiendo vivo. Una esférica por aquí. Kaelza se está cubriendo en el solo. Bueno, estaba con ETC en este momento. No sé por qué Murky está abajo con Gaslow. Deberíamos tener a Murky arriba e intentar rotar. Eso es lo que deberíamos hacer. Se va a quedar cartas arriba. Entonces tenemos cero capacidad de kill. Con Murky a principio. Encima se muere otra vez Kaelza. Tiene muy mala pinta, amigos. Tenemos a Hanzo. Pero no arranco. No lo puedo pillar. Murky ha rotado al centro. Murky se quiere hacer el AW. ¿Qué está pasando aquí? O sea, Murky quiere hacerse el mid y el bot. ¿Cómo funciona esto? No me estoy enterando, eh. Pillo. No. No he pillado. Así que lo he tirado para adelante. No he pillado a Karazin. Sin embargo, me he metido en un apuro quizá. Sobre todo Ana. Estaba sufriendo. Pero vuelve a curarme. Vale. Me he metido en un apuro. En una rotación tardía. Que además ya había matado. Aún así me está siguiendo. Diablo. Diablo. Es empujado cerca de las torres. No sé si va a ser suficiente. Sí. Con la expresión. Sí. Gracias. Un kill. ¿Lo he matado yo? ¿Cómo? Ah, vale. Que también dejo un dot con la Q. Talento de nivel 4. El imparable. Que lo voy a necesitar en esta partida. Con Diablo. En el equipo enemigo. Sin duda. Esto me va a facilitar el tema de moverme. Pillar a gente como a este. Da igual. Tiene salto. Lo he tirado cerquita. Pero daba igual. Porque tiene salto. Al menos se ha comido una Q. Lleva algo de daño. Sale el primer estantual. Y estamos por delante en experiencia. Cosa que no me explico. Mientras. ¿Hemos reposicionado a la gente? No. Tengo aquí a... Eh. He aparecido un toro salvaje. Todo está muerto. No tiene salto. Nada se ha quedado arriba. No sé muy bien. Murky. Amigo. Te necesitamos arriba. No sé cómo lo vamos a hacer. Esto va a ser la aventura. De momento no. No vamos mal del todo. A ver si podemos seguir sacando kills. Tenemos al Diablo. Pero tiene la Q. Diablo. Creo. Tengo el imparable. De todas formas. Me va a enganchar. Ahora. Voy a tirar el imparable. No. Ahora me lo tiro. Mejor. Para que no me empuje. Al final va a morir Diablo. Oh. No muere. Y yo sí. He pillado a Orfea. Pero estoy muy mal. Me curo. Orfea. Muérete por favor. Se está escapando. Matadla. Sí. Jogonazo. Bien hecho. Por cierto. Que estarán ahí. Pero no entiendo. Karacin DPS. Recibiendo mucho daño. Quiere escaparse. Tengo la curación. Vale. Karacin al pozo. Llevamos 16. Ellos uno. Por favor. Kaelthas. O Murki. Los dos. Que tienen que matar bichejos. ¿Por qué no matáis bichejos? Talento de nivel 7. No sé qué elegido. Así. Girar aliado. Con esto salvaré gente. A ver si podemos sacar el santuario. Tenemos toda la ventaja del mundo. Ahí van. Explosiones. Fogonazos. Me meto para adelante. Matamos a Gaslow. Me está enganchando. No tengo imparable. Voy a morir aquí. Pero. Kaelthas. Tienes todo el tiempo del mundo. Mata bichos. No tiene maná ahora. Fogonazo. Por favor. Un fogonazo ahí. Tenemos 28. Se está sufriendo con los bichos. Se está yendo. Mientras ahora. Murki es agresivo. Y la gente. Le sigue. Llevo 4 kills. Estoy que lleva los kills de mi equipo. ¿Qué es esto? Kaelthas se ha ido al pozo en lugar de terminar. Tenía maná como para terminar eso. Yo creo que un fogonazo lo tenía. Ya estamos a 32. Yo estoy de camino. No te mueras. No te mueras. No vayas. No vayas. No vayas. ¿Por qué Kaelthas? Vale. Esta partida está perdida. Os lo adelanto. Ya. O sea. Nuestra esperanza es que Kaelthas se comportase. ¿No? Ya hemos visto. Que no se comporta. Está loco. Está loco. Me meto a ver si puedo sacar algún minio. Pero no lo voy a conseguir. Murki lo intenta. Le rompe los peces. Engancho a Diablo. Pero da igual. O sea. Primer castigal para el equipo enemigo. Si Kaelthas. Espero que eso haya sido un empanamiento momentáneo. Si es así todavía hay posibilidades. Pero si es su forma de jugar. Hacer un face check cuando sabe que hay tres tíos en el seto. Esta partida está perdida. Hago que me salte. Me lo llevo para atrás. Por favor. Daño en el castigador. Daño en el castigador. ¿Dónde está nuestro daño? Claro. No tenemos daño. Kaelthas se ha ido arriba a limpiar. Ah. Gracias. Nexo. Estas partidas me encantan. Pues vamos a perder aquí. Como mínimo a Murky. Que está adelantado. Y su huevo peligra. Su huevo. Ha fallado a la cunjanza en el huevo. Perdemos también el fuerte. El huevo. Así que Murky se come trece segundicos. Y Kaelthas ahora viene. Ahora ya quédate ahí Kaelthas. Esto ya lo limpiamos nosotros. Hago que salte de nuevo. Me he quitado muchísimo. Maldito castigador asqueroso. Bueno. No nos han sacado tanto. Estructuralmente sí. Nos han tirado fuerte que con el primer castigador no debería caer. Sin embargo estamos en igualdad de nivel. Pero lo dicho. Si Kaelthas. Si Kaelthas está parado en el centro. Nos quitan el campamento. El easy. Si Kaelthas juega así. Esta partida la perdemos. De hecho no vamos a llegar a nivel 20. Y el otro que más o menos puede hacer daño es Murky. Y Murky. Es Murky. Y tiene que escalar además. O sea. No lo veo yo esto. Doble campamento. No. Solo es un campamento para el equipo enemigo. Kaelthas intentando limpiar. Voy a enganchar a Gaslow. Al menos un kill. Por favor. Murky. Píllalo. Gracias. Al menos sacamos algún kill de vez en cuando. Eh. Tiene octo agarre. Engancha a este. Le sumeo yo también. Le cae para el doble. Menudo overkill. Llegamos a nivel 10. Por cierto. No me he subido el talento. Porque estoy pensando. Si merece la pena el tau. Que debería ser mi talento. Uy Dios mío. Me he metido en un apuro. Aquí estoy muerto. Aquí es imparable pero tarde. Estoy muerto igual. Así que. Creo que voy a optar por 10 mar. ¿Por qué? Ahí es el tonto yo. Porque nos falta daño. Y. Porque el tau no lo vamos a aprovechar. Es decir. Nos falta daño. El 10 mar nos da daño. Además a nivel 20 reduce el daño que hacen los enemigos. Y aparte. 15.000 le daño. Lleva Kaelthas. Lleva el mismo daño que Murky y que yo prácticamente. Y aparte lo dicho. No. Con un tau no matamos. Tenemos octo agarre. No. No. 10 mar. 10 mar. No es una heroica que me suele gustar. Me suele gustar con garros. El tau en área es súper bueno. Pero es que aquí no lo vamos a aprovechar. No sé. Y tampoco. Sigo preguntándome qué pinta TC en nuestro equipo. Supongo que tendrá un poco. Además. Así que el tau demasiado de kill. Bueno. Intentaré hacer daño con 10 mar. Y yo qué sé. Y aprovechar pillas gente. Pero. Es que. No veo futuro en esta partida. Si ya estaba cruda. Viendo ahí a Kaelthas que hace poco daño. Ya no es que esté cruda. Es que va a pasar de cruda a podrida la partida. Por arriba. Gaslow. Sacan el Jara además. Por abajo. Luchando a la gente. No sé qué hace luchando. Tiene el TC de tanque al menos. Pero están solo tres. Voy a ver si pilla a Gaslow. Vale. Bueno. Que agarre. Vamos a pillarlo. Sí. ¿No? Lo tiro para atrás. Mátalo. 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 No lo puedo matar. 10 mar. Sí. Abajo. Por cierto. En esta lucha. 3 contra 4. Han conseguido matar a Hanzo. Y a Diablo. Solo perdiendo a Caeltas. Así que. Cuando no miro. Hace las cosas bien. No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué habéis ganado un 3 contra 4 ahora de repente? Que me lo explique. Hay posibilidad. Ay. Sí. Sí. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Paso por Pocico. Sale el siguiente santuario. En el centro. Y Caeltas estará vivo. A Caeltas lo necesitamos. Sí. Sí. Para limpiar el santuario. Porque solo que... Uy. Ahí me he pasado de listo. Quizá. Bueno. Puedo hacer un poco de daño. Y... Baitear. Tengo el imparable. Me tira para atrás. No me tira el imparable. Me lo tiro después. He decidido el tonto. Está llegando de TC. Pero... No sé. No sé por qué está jugoteando ahí con ellos. Pero bueno. Para hacerles algo de daño. Sin más. Y... Debería haberla tirado para atrás. Joder. Qué empanamiento. Y ahora Diablo lo tiro con Downs. Empanamiento no. Que cuando le he dado la E. Me da que ya no la he pillado. Veamos. Talento nivel 13. Sanguinario para curarme a lo largo del tiempo. ETC inicia. Pero aquí tenemos cero daño. Estamos Garrosh, ETC y Ana. Mientras tanto. Gaslow está sacando todo el santuario. Murky por ahí. Y... ¿Dónde está? Aquí llega Kaelzas. Kaelzas como va viva. Dios mío. La heroica. Al menos nos llevamos a Orfea. La heroica de Orfea ha dolido infinito. A cambio de Kaelzas. No es un buen trade para nuestro equipo. Octoagarre por detrás. Hace bastante daño en Hanzo. Pero está solo Murky. Y estamos con Diablo. Ya no tenemos daño. Estoy intentando tirar patas a Diablo. No sé ni por qué. A lo mejor lo matamos al final. Sí, se muere Diablo. Se quedan solo estos dos. Pero Gaslow mientras tanto ha sacado el santuario. Un objetivo para el equipo de mí. Un pequeño castigador que me ha saltado a la cabeza. Sáltame. Vámonos. Uy, uy, uy. Me he pasado de listo. Me he pasado que aquí no tenemos fuerte. Corretea. Corretea, pequeño Garrosh. Espera, espera. Corretea, pequeño Garrosh. Sí, tenemos fuerte. ¿Quién está por detrás? Murky muriendo otra vez. Daño en el castigador, por favor. Me salta de nuevo. Los arcanos hacen muchísimo daño, eh. Creo que voy a dar esto por perdido. Si es que no podemos. Una Q por ahí. Por cierto, la misión la tengo hecha, ¿vale? Esto son solo 15 cargas. Lo veo complicado esto. Dios, el daño del castigador. Y no solo del castigador. Y entonces se mete la heroica al final. La estoy prolongando. Podemos matarlo. Y le he metido para adentro. Dime que alguien se mata a ese que hay Pyro Blast. Pero tiene palmas. Así que revive, cara. Para una esperanza que teníamos, que es el Pyro Blast. Nos han tirado fuerte. Y la parte inicial de la fortaleza. La parte delantera de la fortaleza. El centro. Estamos en igualdad de nivel todavía. Es algo que no me explico en esta partida. Que yo veo tan descompensada. A lo mejor es una impresión que después cuando lo vea diré. Pues no está tan descompensada. Pero me da la sensación de que está descompensada. Están haciéndose el campamento seguro. Vamos, vamos, vamos. No. Pues hagámoslo nosotros. Diablo me engancha a mí. Mientras me engancha a mí no habrá ningún problema. Ahora no tiene cooldowns. Tenemos aquí a Karathim. Buen. Bueno. No, buen poco porque te lo han cancelado con la flecha. Pero oye, al menos se había espiado a Karathim. Podríamos haberlo matado cada ulti de Orfea. Está haciendo un montón de daño. Lleva la activa de curarse además. Es ahí de aquí me curto de Orfea. No, de aquí no salgo. De aquí no salgo. Así que me muero para la izquierda. Al menos por arriba. Han sobornado un hard. Juraría. Que está pusheando. El equipo enemigo ya tiene nivel 16. Hemos muerto todos. Todos. Y ya van tres en mi caso. Y no serán la última muerte. No será la última ni de coña. Saca. Campamento por el centro del equipo enemigo también. Robándonoslo. Tienen uno por abajo. Y nos están presionando la fortaleza. A ver si se empanan. Y este hard por arriba hace un destrozo. Por favor. Yo ya confío en... Me agarro a los clavos ardiendo. De la taud que nos hemos aquí construido. Porque vamos. Con el draft nos hemos construido la taud de los buenos. Murky se mete. Tienes huevo, ¿verdad? Sí. Menos mal. Al menos gana tiempo. Lo que significa que podremos llegar a proteger la fortaleza. Llega Caezas. Que es el que tiene más wave clean. Vale. Sí. Hemos protegido la fortaleza. Por el centro, por cierto. Le tiro en plan malito Caezas. Por el centro tenemos... Doble campamento. No he llamado la atención. Y para que no se tire para adelante. Que este ya se ha muerto unas cuantas veces. Y es Caezas. Talento de nivel 16. Mientras limpiamos el doble campamento. Y las catapultas que nos llegan por el centro. Que más o menos está limpio. Creo que va a ser aterrizaje duro para aumentar la rentización de la Q. Ya que tengo la misión. Y el equipo enemigo donde está haciendo su hard, ¿no? Probablemente. Va a salir el objetivo por arriba. Si vamos a nivel 20. Es que no sé muy bien. A mí me gusta con Murky llevar el Hakafuna Matana. O como se llame. Pero a lo mejor no es de esos. Es de Murky. Y cuando Murky es grande ya... Mola. Mola más. Aunque bueno, con otras builds también funciona. Pero necesita escalar. Ya estamos en 16. Ese Murky debería funcionar. Dentro de lo que cabe. Además tiene el auto agarre. Lo podemos aprovechar. Todo el equipo enemigo por arriba. Acompañando aquí el hard. ¿Por qué no entres? No entres todavía. Vamos a defender. Murky no te mueras. Que tienes el huevo a tomar. Me tiro para adelante. Empiezo. Voy a enganchar. ¡Ay! Me cago en. ¿Por qué no me tienen imparable antes? Un poco. En Gaslogas. Se muere. Estoy recibiendo mucho daño. Y se está entreteniendo conmigo. Diablo. No he enganchado ya. Hanzo. Vale. El diablo lleva el talento de tirarme para atrás todo el rato. Y al final rayito. Se muere Caelfas. Nada. Vamos para atrás amigos. Estoy jugando con mi muerte. Tienes auto agarre. Sí. Pero. A mí me está haciendo un marcaje al hombre. Diablo. De una forma. ¿Qué te pasa? Diablo. ¿Estás enfadado o algo? Estás enfadado. Voy a morir si no me salva Diana. No sé por qué me he quedado tanto tiempo. Está igual. Porque es que ya. Mi ánimo está un poco decaído. Sale el siguiente santuario. Es que. No tenemos. No. 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 No lo veo yo esto. No. No nos veo ganando. Salvo que ocurra un milagro. El cago a este. Con el nombre extraño. No sé que ha venido ese TC. Hombre. Ahora al menos cae el TAR. No. Que va. Sigue haciendo poquito daño. Pero bueno. El equipo enemigo también hace poco daño. Pero tiene muchos que hacen poco daño. ¿Vale? Y aunque nuestros. Con la build que llevo. Estoy haciendo un daño aceptable. Para ser garros. Soy garros. Y hago daño ínfimo en área. Y ya está. Por aquí luchan. Además de inferioridad. 28 minions. Sale TC. Llega Diablo. Engancha. Ah. No la he enganchado. Qué buen empujón. O no sé qué ha sido. Ha sido un empujón de TC. ¿Verdad? Sí. Van a sacar el siguiente castigador. Creo que es el tercero. Suyo. De la partida. No llegamos ni de coña. Minuto 15. Son 19. Visto. Lo visto con los castigadores anteriores. Dudo que podamos defender la fortaleza. Pero bueno. Voy a intentar que me salte. Me tiraré imparable. Y si le hacemos focus. A lo mejor sí. Mientras destruyen la puerta y las torres. Podemos matarlo. Y vivir para luchar. Un día más. A ver si podemos. No me tiro el imparable. Como buen garros. Me lo tiro después. Es que soy una máquina. El imparable se me resiste. Focus al castigador. Por favor. Calzal está haciendo daño por delante. Que bueno. Tampoco está mal. Pero te estás adelantado. Y te va Diablo. Claro. Es que. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos doble tanque. Y Calzal está más adelantado. Tira para allá lejos. Hombre. Me da igual que mates o no mates. Pero no te mueras. Palma en Diablo. Y este castigador. Estará por saltar. Hemos perdido ya a Murky. Ya está Diablo juguetando conmigo. Me matan. Pero bueno. De nuevo. Muerte. Muerte. A mi ataúd. Pyroblast. ¿De quién? El Orfea. No sé yo cómo estaba de vida. No la mata ni de coña. Así que un Pyroblast inútil. Esta mira de vida. Cuánto es real. Llega el equipo enemigo. Ya al Nexo. Al núcleo. Están en defensa 4. Contando a Murky. Nos pida también la fortaleza del centro. Es que esto es un... Es cuestión de tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo. Vamos a seguir intentándolo. Pero dudo mucho que... ¿Quién sabe? A lo mejor hay un milagro de comeback. No te mueras a nada. Protégete a nada. Desactiva la pasiva. Desactiva la pasiva. No la desactiva, ¿verdad? La tía va a curarse. Hasta curarse con la pasiva. Le tiraron los estimulantes. Supongo que a... Caeltas. Ya estoy vivo. Orfea. Recibiendo bastante daño. Orfea va a morir. El equipo enemigo quizá aquí la ha liado. Debería morir también. No. Se tira palma. Así que no muere. Karacy sigue haciendo focus. Hay que matar a... Hagash. Sí. Si nos tiran el núcleo. Dejad de pegar al núcleo, cabrones. 12. 11. 8. Matata a Gaslow. 3. Gigi. Gigi. Por llamarlo algo. Porque no sé a qué ha venido STC. Es algo que tengo que pensar. ¿A qué ha podido venir STC? Yo creo que... Que sin más. Dios. Se ha flipado. Se ha flipado. Y ya está. STC junto con Murky. Ha hecho que no tuviésemos daño suficiente. Al final ha hecho algo de daño. O sea, ha hecho más daño caezas. Pero es un caezas. Y también ha sacado daño ahí tirando Pyro Blast inútiles. Pero bueno. Da igual. Mala configuración. Con la configuración tan mala difícilmente se gana. Nos ha faltado mucho daño. Ahí tenéis las estadísticas. Desde aquí tenéis mi build. Tanto nivel 20. Probablemente hubiese sido la mejora del 10 mar. Espero que os haya gustado a pesar de la paliza que nos han dado. Si es así, dadle like, suscribiros y compartidlo en vuestras redes sociales. Así me descubren vuestros amigos y vuestras amigas. Como diría Garrosh. No olvidéis que al lado del icono de suscribirse hay uno para unirse. Que es convertirse en supermajón y ser miembro del canal. Y tener ventajas de la horda. Espero que tengáis un buen día. Tarde, noche. Dejadme comentarios aquí abajo. Y nos vemos en el Nexo. Chao, chao.